Aleluya Señor Aleluya Señor Yo te busco Yo te busco Después de mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te anhelo Te necesito Te amo Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te amo Te necesito Que a mí se Me mochito Yo te busco Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Yo te busco Señor Y yo me entiendo a ti Ay, 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 ay Ay, que hermoso Ay, que hermoso Y me entiendo a mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Yo te busco Yo te busco Yo te busco Con fuego en mi corazón Yo te busco Yo te busco Recibe mi adoración Te arreglo Te necesito Te arreglo 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 ¡Gracias!